Julio 18. Buscar al Salvador resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 6. Lectura adicional recomendada 1 Corintios 15, 1 al 20. Llegamos ahora a la escena final de nuestra redención, puesto que la sólida certidumbre de nuestra reconciliación con Dios brota de Cristo, tras haber abandonado el infierno como vencedor sobre la muerte para mostrar que tiene el poder de una nueva vida a su disposición. Pablo afirma con razón que no habrá Evangelio y que la esperanza de salvación será vana y estéril a menos que creamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. 1 Corintios 15, 14. Porque a través de ello Cristo obtuvo la justicia por nosotros y nos abrió la puerta al cielo. En resumen, nuestra adopción quedó ratificada cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ejercitando el poder de su Espíritu y demostrando ser el Hijo de Dios. Aunque Cristo manifestó su resurrección de una forma distinta a lo que nuestros sentidos carnales hubiera deseado, debemos considerar que el método que Él determinó es el óptimo. En primer lugar, salió de sepulcro sin un testigo para que el vacío que dejaba atrás en aquel lugar fuera el primer indicio de su resurrección. En segundo lugar, Cristo decidió que fueran los ángeles quienes anunciaran a las mujeres la noticia de que estaba vivo. En tercer lugar, se manifestó a las mujeres y luego a los apóstoles en diversas ocasiones. El hecho de que Cristo se manifestara vivo a las mujeres que le agraviaron al buscarle entre los muertos fue un extraordinario acto de generosidad y bondad. Si no permitió que acudieran en vano a su sepulcro, podemos concluir con certeza que quienes aspiran ahora a Él por fe no quedarán decepcionados, puesto que la distancia de los lugares no impide a los creyentes disfrutar de quien llena el cielo y la tierra con el poder de su Espíritu. Meditación. Qué grandón es que Jesús se revele a quienes no tiene las cosas claras antes de acudir a Él. Aún cuando le busquemos de maneras erróneas o en lugares equivocados, acude a nosotros en su misericordia sin imputarnos esos pecados. No podemos atribuir el hecho de encontrar a Cristo a otra cosa más que a su gracia. Julio 18 La gracia de Dios te llama a sufrir y a esperar, pero nunca te llama a estar de pie en tu propia fuerza. La Biblia nunca niega la realidad. La Biblia nunca opta por la tangente. La Biblia nunca te ofrece una percepción disfrazada del mundo caído. La Biblia nunca te engaña para que pienses que las cosas son mejor de lo que están. La Biblia es directa y honesta, pero también nos ofrece esperanza. Aunque es muy sincera sobre las dificultades de la vida en este mundo caído, la Biblia también está llena de esperanza gloriosa. La honestidad no inhibe la esperanza, pero la esperanza tampoco inhibe la honestidad. El Salmo 28 es un buen ejemplo de la importante armonía entre estos dos temas. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastre con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus malas acciones, págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Este salmo sobre la tribulación termina siendo un salmo de esperanza radiante. Esa es la historia de la vida de cada creyente, ya que tú y yo nunca estamos solos en medio de nuestros problemas. El baluarte de salvación está siempre con nosotros. Para profundizar y ser alentados, Salmo 35.